Grupo Cero Televisión El Fútbol Aldiván El Fútbol Aldiván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozart Buenos días, buenas tardes, buenas noches Europa, África, Asia, Oceanía Únicamente 30 de mayo del 2018 ¿Qué es lo que ha pasado importante en estos últimos días? Que el Rayo Vallecano ha subido a primera Que el Rayo Vallecano ha subido a primera Con lo cual la Comunidad de Madrid contará la próxima temporada en la División de Honor Con 5 equipos de fútbol ¿Y qué más cosas importantes han acontecido en estos días? Que el Huesca también, el Huesca también ha subido a primera Y el Huesca por primera vez ha subido a primera división Y las mocitas madrileñas van alegres y contentas porque juega su Madrid ¡A la Madrid! ¡Felicidades a todos! ¡A la Madrid! ¡Felicidades a todos los madridistas! ¡Un partido de la Champions League! ¡13 Copas de Europa! ¡13! ¡13! ¡Impresionante! ¡Tres consecutivas! ¡Dos consecutivas! ¡No lo había hecho nadie! ¡Tres consecutivas menos todavía! Y en los últimos cuatro años ¡No! ¡Los últimos cinco años! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro Champions League! ¡Felicitamos al Real Madrid por sus éxitos deportivos en Europa! Un partido de película, ¿no? Pasó de todo. Sí, un guión peculiar. No sabemos qué le ocurrió al portero de Liverpool. No sabemos si estaba impresionado porque jugaba contra el Real Madrid, cometió errores infantiles. Todos sabemos cómo un portero tiene que poner las manos cuando llega un balón fuera del área. Todos los porteros se les enseñan en las categorías infantiles hacia dónde tienen que sacar el balón, izquierda o derecha, patada a seguir, aguantar el balón, todos lo saben. Sí, y el portero de Liverpool lo sabe también. Perfectamente. Lo sabe. Si es el portero de un equipo que ha llegado a la final de la Champions, es un porterazo. No. Lo que pasa es que algo estaba despistado, algo le pasó, ¿no? Algo que no tiene que ver con lo deportivo, algo que no tiene que ver con lo entrenado, algo que no tiene que ver con la táctica, algo inconsciente. Atravesó durante unas décimas de segundo por el pensamiento del portero y abandonó la función de portero transformándose en errores. Errores que se pagan muy caro en una final de Champions, especialmente si enfrente tienes al Real Madrid. Claro. Cómo lloraba el portero después de la final, cómo le pedía perdón a la afición, ¿no? Bueno. Bueno, tendrá que levantarse, tendrá que corregir sus errores, habrá que acompañarle al deportista. Todos los grandes porteros cometen grandes errores. Un error en el centro del campo o un error al tirar un penalti no tiene la misma repercusión que un error de un portero como fue el caso del portero del Liverpool. Claro. Se nota menos. Se notan menos los errores de los jugadores de campo. Se notan menos. El portero del Bayern contra el Real Madrid en semifinales también cometió un error grosero, elevado, ¿no? Por eso decimos que si tantas copas de Europa en el Real Madrid producen una fascinación en el rival que no saben que se atemorizan ante la llegada del Real Madrid al área contraria. Claro. Y a su vez, esa fascinación también sirve para los jugadores del Madrid, ¿no? Que yo creo que rinden un poco más, es un poquito más, ¿no? Tienen esa... competir en la Champions les da un plus de energía, ¿no? Es tan... la quieren ganar, es su competición, ¿no? Zidane dijo que hay mucho talento en el equipo pero que también hay mucho trabajo. Y en cuanto a la suerte, buena o mala suerte de la que se puede hablar alrededor de los partidos, bueno, el golazo de Gareth Bale... Tremendo. ¿No? Ha dado la vuelta al mundo. De alguna manera ha equiparado, si no eclipsado, algún otro golazo que el Real Madrid ha marcado en Champions también. Como el de Cristiano ante la Juve. Están al menos en una misma altura. Más importancia si cabe por ser un gol en la final. Bueno, el Liverpool empezó jugando muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. 25-30 minutos espectaculares. Se lesionó su buque insignia. Y eso les hizo mucho daño. Y a partir de ahí el Liverpool no supo continuar la misma tensión que mantuvo ante el partido. El Real Madrid se hizo dueño del balón y fue una auténtica pisonadora frente al Liverpool. Claro, porque hablan de suerte, pero bueno, en la película El Halcón Maltés dice que la suerte hay que buscarla. Bueno, claro. Antes de llegar ahí el Real Madrid había eliminado al Bayern, había eliminado al PSV... A la Juve. A la Juve. Había eliminado a grandes equipos. No vamos a decir ahora que tuvo suerte en la final, sino que durante todo el campeonato el Real Madrid hizo una gran labor. Por eso que le felicitamos al Real Madrid. Y el 15 de agosto tenemos una final de Supercopa Europea. Muy madrileña. Muy madrileña. En un pequeño campo que alcanza 10 o 11.000 espectadores en Eslovenia, en Tallín. Bueno, veremos quién gana esa Supercopa. Ya se están dirimiendo quién gana, quién manda en Madrid. Sí. Bueno, antes de todo eso vamos a tener un Mundial espectacular. Sí. La selección española ya se ha concentrado. Han llegado todos los jugadores, menos Carvajal, en buenas condiciones. A Carvajal se le va a esperar. Sí, no está descartado. Una lesión en los isquios tibiales, también en la final de la Champions. Y el periodo de recuperación entre 15 o 20 días. Para el primer partido de grupos no va a estar preparado. Para el segundo casi casi. Lo pensamos a Carvajal más bien para la siguiente ronda de grupos después del Mundial. Suponiendo que España se clasifique en los partidos que tiene. Fueron curiosas las lágrimas de Carvajal cuando se lesiona en la final de la Champions, ¿no? Porque eran un poquito exageradas, quiero decir. Pero es que tal vez no eran lágrimas por no poder jugar esa final, que también, sino pensando en el Mundial. Claro, efectivamente. Tenía reemplazo en el Real Madrid. Como no ocurría con Salah, el jugador del Liverpool, no había alguien equivalente. Pero el problema es que ya se había lesionado para el europeo anterior, también en una final. También en una final. Y esta vez el riesgo era que un Mundial, que podía disputar, podía perderse. Lo que está... estamos todavía pendientes de la evolución del jugador. Ahora, el seleccionador le va a esperar. No ha dicho que no. No ha llamado a otro jugador, ¿no? Marcos Alonso, Sergi Roberto, por ahora no han sido citados. Están en la lista de 35, pero yo creo que lo van a esperar. Parece que lo van a esperar. Está Odriozola, que puede ocupar su lugar perfectamente en los primeros partidos y luego ir viendo. Y tal vez eso le haga bien al grupo, ¿no? Que lo esperen. Sí, claro. El concepto que se tiene de grupo en la selección española es muy interesante. Entonces, que todos los jugadores quieran que Carvajal se recupere, que el entrenador cuente con él, el seleccionador Lopetegui, puede hacer que la recuperación sea mejor. Y después, el desarrollo del Mundial, vamos a ver cuánto juega, cómo desarrolla su gran juego, este bravo jugador español. Bueno, en general, los jugadores llegan en buen estado de salud. Todos han ganado algo. Jugadores del Barcelona, con la Liga y la Copa del Rey, jugadores del Madrid, jugadores del Atlético de Madrid. Del Manchester City. Del Manchester City. Del Valencia. El Celta de Vigo, con Iago Aspas, máximo realizador español. Iago Aspas, máximo realizador español. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el Mundial, que empezará el 14, 15 de junio. Sí, 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 que empieza jugando Rusia. Haremos un especial, un seguimiento especial del Mundial y ya les iremos informando. ¿Sabes qué? Esto de Carvajal, de alguna manera, de alguna manera, me recuerda al Mundial de Sudáfrica con Andrés Iniesta, donde un mes y medio antes del Mundial tuvo una lesión fuerte y Vicente del Bosque lo esperó. Y ahí la jugada salió perfecta, porque luego Iniesta marcaría el gol de la final, ¿no? Creo que esperarlo le hizo bien al grupo, le hizo bien al jugador, le hizo bien al seleccionador, ¿no? Y le hizo bien. Y luego el tiempo mostró que la decisión de Vicente del Bosque había sido la adecuada. Iniesta, que ha tenido en estos últimos días, desde que anunció ya su retirada del Barcelona y su fichaje por un equipo japonés, ha concedido varias entrevistas. ¿Qué te han parecido? Sí, sí, sí. Está haciendo una ronda de entrevistas de radio, de televisión, y me parece muy curioso. Hay dos aspectos que yo destacaría, ¿no? Uno es que habla de un tiempo de su vida, después del gol de Stamford Bridge, donde parece que él cae como en un periodo de depresión. Y él mismo, ¿no? Explicaba y decía, ¿cómo puede ser que alguien que en apariencia lo tiene todo, que tenía dinero, que sus familiares tenían salud, ¿cómo puede ser que caiga en esa desidia, en esa apatía? Estaba muy sorprendido, ¿no? Lo contaba como que sorprendido y que en un momento dado se dio cuenta y dijo, habló con los servicios médicos del club y dijo, necesito un especialista, hay que buscar una alternativa porque solo no puedo. Eso es una de las facetas que me parece muy interesante. Se puso en manos de especialistas, se recuperó afortunadamente y volvió a rendir, llegó al Mundial de Sudáfrica y todos sabemos lo que ocurrió en el Mundial de Sudáfrica. Claro, porque si no podríamos pensar que alguien que a nivel deportivo, un futbolista a nivel deportivo lo tiene todo, que su familia tiene salud, que él cuenta con apoyo de todo el mundo, que como alguien así puede caer en un estado melancólico, un estado de depresión o algunos futbolistas que reconocen estados de angustia, crisis de insomnio, trastornos con la alimentación, ¿cómo es posible que estando rodeado de todo este confort, uno puede tener un estado de ánimo alicaído? Bueno, nadie está, nadie está. Dicen los grandes autores que hablar de la depresión es hablar de cualquiera de nosotros porque el que más o el que menos algún objeto, alguna persona, algún aliciente, algún ideal, ha perdido en la vida. Y esto se vive a nivel inconsciente. A nivel consciente es ilógico, no es razonable, no corresponde con nada a la realidad. Pero a nivel inconsciente hay mecanismos que dan cuenta que un deportista puede llegar a un estado y en el que no rinde, en el que no se aburre, se cansa, se duele, se lesiona además. Y con un tratamiento correcto, bueno, lo pudo resolver. Claro, él en la entrevista llama la atención sobre un suceso en su vida que es el fallecimiento de un amigo suyo, de Dani Jarque, que debían ser de edades parecidas, que habían hecho un recorrido, el diñesta en el Barcelona y Dani Jarque en el español, pero se habían coincidido en las categorías sub-21 de la selección española y el fallecimiento por muerte súbita de su amigo lo tocó de una manera muy especial. Y es más, la foto que tenemos del Mundial de Sudáfrica, aparte del gol, es cuando Iniesta lo celebra, se quita la camiseta y abajo tiene una camiseta con una leyenda que es dedicándole a su amigo ese éxito. Así es. Hay algo que él pudo elaborar y entonces en lugar de tenerlo como una lápida sobre su cuerpo, sobre su vida, se lo tatuó en la camiseta y marcó el gol para poder enseñarle a todo el mundo, hacer inmortal a su amigo, de alguna manera. Cuando le preguntaron qué sintió antes de golpear el balón que besó las mallas en la final frente a Holanda, él dijo un silencio. En ese momento lo que sentí fue un silencio. Cuando había más ruido que nunca. Solamente estaba la pelota y yo. Y un silencio. Y a continuación, corriendo hacia el córner para ser abrazado por toda la expedición de la selección española. Sí, sí, los jugadores de fútbol también necesitan el apoyo psicológico, la comprensión, la ayuda, el tratamiento en diferentes fases de su vida deportiva. Porque atraviesan por fases diferentes. A veces, frente a los éxitos, no se puede apropiar uno de ellos y un deportista puede fracasar. Frente a los éxitos. A veces, los fracasos reiterados o las lesiones continuadas hablan en el cuerpo de algo que el deportista no puede elaborar y no se sabe con qué tiene que ver a nivel consciente, a nivel racional. Bueno, en esos casos siempre hay algo inconsciente que está hablando en la eficacia del deportista. Por eso que nosotros consideramos tan importante no solamente la presencia de un cuerpo médico y del apoyo psicológico, sino de la presencia de psicoanalistas en toda la institución. Porque la escucha especial permite que el rendimiento del deportista sea lo mejor posible. Me gustaría resaltar en el caso de Andrés Iniesta otro detalle. Que esto sucede entre el gol de Stamford Bridge, que clasifica al Barça en la Champions, en el campo del Chelsea, en el minuto 93, y el gol del Mundial. Iniesta ese año, entre el Stamford Bridge y el Mundial, sufre 4 o 5 lesiones, no muy relevantes, pero sí consecutivas, que le frenan la preparación, que le frenan el ritmo. Lesiones todas ellas musculares. Lesiones todas ellas musculares. Un mes y medio antes de ir al Mundial, tiene otra recaída y ahí se pone en duda que él pueda llegar a jugar al Mundial. Pero Iniesta se había dado cuenta antes, porque en su quehacer cotidiano ya le estaba afectando, esa depresión lo ha llamado él, yo no sé si es depresión, pero ya le estaba afectando en su quehacer cotidiano. Decía que iba al cine con su mujer y cuando pasaban dos minutos de haber comenzado la película, se tenía que ir porque no soportaba la tensión de estar allí. Había algunos entrenamientos donde tenía que irse para el vestuario porque tampoco soportaba esa tensión. Entonces él lo comienza a tratar. Y lo que me parece interesante es que hace un trabajo para poder acudir al Mundial, porque se podía haber enganchado en esa tristeza. Sin embargo, él se revela frente a esa tristeza, ¿no? Claro. Reconoce que hay algo en él que lo supera y que él solo no puede arreglar y entonces pide ayuda a los especialistas. Bueno, con un gran éxito, por cierto. Con un gran éxito. Lo contaba esta semana en las entrevistas de una manera natural. Era algo que no era de dominio público, aunque la gente que rodea Iniesta estaba al tanto, la junta directiva, los compañeros estaban al tanto de esto. Y esto es más frecuente en el mundo de competición de lo que ustedes se imaginan. No solamente en el fútbol, en todas las disciplinas deportivas y no solamente en el deporte, sino en todas las actividades cotidianas del ser humano. Esto es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Y el tratamiento es muy agradecido para los deportistas, ¿no? Porque cuando reconocen, cuando piden ayuda rápidamente, se pueden ubicar de nuevo en la función de deportista rápidamente, el especialista se encarga de resolver estos problemas. El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Otero. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer a elfútbolaldivan.com Argentina jugó ayer, jugó ayer en la bombonera. Un partido de despedida de la selección que ya se marcha para Rusia. Jugó contra Haití, ¿no? Ganó 4-0. Y también muy interesantes las... Messi metió un hack-trick, ¿no? Muy interesantes me parecen las reflexiones que hace Messi sobre la situación de Argentina en el Mundial, que dice que no es una de las favoritas, no es una de las candidatas, que hay otras selecciones que aparentemente llegan con más caché, ¿no? Como son Brasil, como son Alemania, como es España. Y que Argentina está ahí. ¿Que puede ganar el Mundial? Por supuesto que lo puede ganar, pero tienen que saber dónde están. Entonces, el capitán está situando a ese equipo. Que es interesante porque también me recuerda a lo que hace a veces el Cholo Simeone, ¿no? Que el Cholo Simeone, cuando se ha enfrentado, por ejemplo, con el Real Madrid o con el Barcelona, dice abiertamente, son mejores que nosotros, pero cuidado, les podemos ganar. Claro, vamos a jugar, a ver qué pasa. En una entrevista también de Leo Messi, que fue preguntado qué habría sido de Leo Messi si hubiese jugado con la selección española, él recordó que cuando tenía 16 años fue invitado a formar parte de la Sub-17 de España y dijo que él nunca se planteó jugar con la selección española, que él siempre quiso jugar con la selección argentina y que ganar el Mundial con la selección argentina sería lo más que le podía ocurrir. Sí, sus compañeros, supongo que los del Barça, le hacen la broma de, y si hubiera jugado con España ya serías campeón del mundo. Bueno, no sabemos. No sabemos, no sabemos. No sabemos. Lo que sabemos es que a la selección argentina va a salir partido a partido a ganar. Así es. Y son siete partidos un Mundial, son siete encuentros de fútbol. Entonces, el que esté más presente, la armada que esté más unida, los que sean más inteligentes, los que sepan leer cada partido, y Leo Messi sabe leer perfectamente la realidad de cada partido, van a ir pasando ronda a ronda. Y después ya veremos. ¿Sabes qué? Me gusta mucho la selección francesa. Creo que tiene jugadores jóvenes, jugadores que ya están en grandes clubes europeos, que ya saben competir, y jugadores que tienen hambre. Me gusta, me gusta. Están Dembélé, Untiti, Griezmann, Mbappé, está Poppa, que puede aportarles experiencia. Me gusta, me gusta esa selección. Digo, porque Brasil, Brasil siempre va a ser... Sí, Brasil, Alemania. Alemania. España, España que viene muy fuerte, que viene... ¿Cómo lo respetan el resto de equipos? ¿Qué respeto se ha ganado España frente al fútbol internacional? Es una cosa que antes no pasaba, pero ahora tienen un respeto... Lopetegui no ha perdido ni un solo partido desde que es seleccionador. Amistosos o de competición, los jugadores... Hay una gran plantilla, hay una defensa, una defensa, sobre todo los centrales, Sergio Ramos y Piqué pueden ser muy contundentes en defensa. Tenemos de nuevo un portero firme, hay un centro de campo que sabe tocar el balón, y adelante hay una delantera muy diversa, con diferentes cualidades, que bueno, puede dar mucho juego. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que en este Mundial puede haber sorpresas, y cuando digo sorpresas, es que selecciones favoritas pueden caer en primeras rondas, y que puede llegar al final alguna selección sorpresa de las que no están entre las favoritas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol que desarrolla la selección belga. También. No sabemos el nivel competitivo que van a mostrar, pero el fútbol que desarrolla ya desde hace algunos años es un fútbol muy interesante. Con entrenador español. Con entrenador español. Y con grandes jugadores, cuidado con la selección belga. Sí. Lukaku, del Manchester United, y luego el jugador del Chelsea, que es Hazard, la estrella. Cuenta con Courtois. Courtois, portero de primer nivel. Hay varios jugadores que están a nivel europeo, desarrollando una gran labor durante, ya llevan 4 o 5 años haciendo buen fútbol. Vamos a ver, es un Mundial. Es un Mundial, nos tenemos que divertir. Tenemos varios equipos favoritos, nosotros. Sí, sí, sí. Porque nosotros queremos ganar el Mundial con un equipo o con otro. Claro, pero también queremos ver el Mundial, queremos disfrutarlo. Sí. Digo, Colombia, también me apetece ver a Colombia, a la Colombia de Pekerman, ¿no? Con James, con Jerry Mina, que llevan trabajando mucho tiempo juntos y que tienen un fútbol divertido. Vamos a ver la Portugal de Cristiano Ronaldo, actual campeona de Europa, a ver qué hace en el Mundial. Cristiano Ronaldo, que ha dicho que en fechas próximas iba a dar un comunicado con respecto a su continuidad o no en el Real Madrid. unas declaraciones que hizo en el final de la Champions que no sabemos muy bien si era el momento más oportuno o no para hacerlas, pero que, bueno, puede ser una convulsión a nivel del fútbol europeo. Aparecen todos los rumores de fichajes o no fichajes. Que esperemos que tengamos un Mundial tranquilo en este nivel. Que lo que tengan que decidir lo decida antes del Mundial para que podamos disfrutar del fútbol a nivel internacional. Le quiero hacer una pregunta sobre Cristiano Ronaldo. Sí. Que a mí me ha llamado la atención esa una aseveración que he escuchado y la he escuchado varias veces. Hay algunos periodistas que opinan que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador que ha pasado por el Real Madrid. Mejor jugador de fútbol. Y que dicen, su argumento es, que ha cambiado la historia del Madrid. Me parece un poco atrevido, ¿no? Bueno, si hablamos, ¿qué parámetros utilizamos para decir que un jugador es el mejor? ¿Qué parámetros? ¿Número de títulos conseguidos? Hay otros jugadores en la historia del Real Madrid que han conseguido más títulos que Cristiano Ronaldo. Llámese Liga, llámese Copa de Europa. Gento tiene más Copa de Europa con el Real Madrid que Cristiano Ronaldo. Sí. Y otros jugadores, Alfredo y Estefano tiene más títulos que Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿qué parámetros utilizamos? ¿Que es el que más dinero ha llegado a ganar como jugador del Real Madrid? En la actualidad, sí. En la actualidad es la ficha más alta, creo, recordar el Real Madrid. Sí, porque es el que más gana es el mejor. Entonces, ¿qué ha cambiado la historia del Real Madrid? Bueno, yo creo que en la historia del Real Madrid hay varios personajes a nivel de futbolista y a nivel de directivos que hicieron una historia, como por ejemplo el Santiago Bernabal, como por ejemplo el Raimundo Saporta a nivel directivo, como Miguel Muñoz a nivel de entrenador, como Alfredo y Estefano a nivel de jugador, o Raúl González, totales o... Claro, ¿y cambiar la historia qué significa? Que viene de una manera y aparecen determinados sujetos que hacen que varíe el rumbo de ese equipo. Eso es cambiar la historia. Claro. Yo creo que Johan Cruyff en el FC Barcelona fue un significante que hizo que una ideología, un juego, un estilo se implantara y modificó la historia del Barcelona. En el Atlético de Madrid podríamos hablar de Luis Aragonés. Luis Aragonés es un significante equivalente a Johan Cruyff. Alfredo y Estefano, a mi modo de entender, humilde y modesto, es un significante en el Real Madrid que ha modificado la historia. Yo creo, ¿no? Que antes de la llegada de Alfredo y Estefano al Real Madrid, el Real Madrid no tenía ese dominio europeo. No. Es a partir de Alfredo y Estefano. Así es. Antes no existía, como ocurría con Johan Cruyff en el Barcelona o como ocurrió con Luis Aragonés en el Atlético de Madrid. No que el Barcelona no hubiese ganado títulos o el Madrid, pero ha habido jugadores, ha habido proyectos. Santiago de los Navé con Alfredo Sánchez, Román, un triunbiato que modificó la historia del Real Madrid. La tinta del buitre, aunque nunca ganó la Copa de Europa, pero fue un significante que apostó por la cantera y rejuveneció la ideología del Real Madrid, como Johan Cruyff con el Barcelona y lo que se desprendió de ese Barcelona con Guardiola, con Xavi, con Iniesta, con la masía. Y después, además, la historia dirá, la historia dirá, en el 2001 se dijo que el mejor club de la historia del mundo del siglo XX había sido el Real Madrid, pero eso se dijo al primero del siglo XXI. Entonces, estamos en el 2018, me parece, todavía. Yo creo que sí. Hablar ya de quién es el mejor club del siglo XXI, que es pronto. Y además, ¿por qué el mejor? ¿Por qué no estar entre los mejores? Claro, se trata de eso. Si el fútbol, si no tienes otro equipo enfrente, ¿qué vas a jugar solo? Se trata de eso. Que sentimiento de inferioridad debe anidar en un deportista cuando quiere a todas cosas ser el mejor, casi el único. Que no puede festejar con sus compañeros ni siquiera una Champions. Que en ese momento lo que necesita es decir ocupar las portadas con una bomba. Bueno, me parece que es un error en un gran deportista, en un gran jugador de fútbol, en un gran atleta, en un gran atleta. Pero ha habido otros jugadores que han ganado tanto como Cristiano Ronaldo o como Leo Messi o como Iniesta y su proceder es más deportivo. Da paso siempre al grupo. Claro, claro. El grupo o la institución forman parte de ese jugador. No obstante, sobre este tema hemos consultado con Don Mejor y Don Mejor nos ha dicho llevar adelante el mundo sin estar en el mundo es harto complicado. El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. Si quieren escribirnos lo pueden hacer era elfútbolaldivan arroba gmail punto com. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Bueno, tengo un poema. ¿Cómo no? Sí. Le recordamos que estamos en la Feria del Libro Caseta 358 Feria del Libro del Retiro de Madrid. Entre las novedades casi una autografía de casi un premio Nobel ¿no? La nueva publicación del doctor Miguel Oscar Menaza que pueden conseguir en la caseta de la Feria del Grupo Cero 358 de la Feria del Retiro de Madrid. Novedad, salió ahora, ¿no? Salió para la feria. Ha salido para la feria. Muy bien. Una de las ocho novedades que han aparecido este año en la Feria del Grupo Cero. Yo traigo un libro del mismo doctor de Miguel Oscar Menaza La Patria del Poeta que también se puede adquirir en la Feria en la caseta del Grupo Cero en la caseta 358 con un poema que dice No tengo que dejarme cegar por luz alguna. No tengo que dejarme cegar por luz alguna aunque reconozco al decirlo algo me ciega. Mis cosas hechas mis amores tenidos mis poemas al viento alguna loca alguna loca ambición del tiempo por venir. Marca que el hambre me dejó en la nostalgia algún muerto querido reclamando su muerte algo me ciega cuando escribo he amado algo de la libertad que ya no podrá ser algún pedazo de sol caído para siempre algo que ya no brilla para nadie me ciega un fulgor que no siendo no ve nada en mí y ese no ver lo que será imposible habla me dice del deambular efímero de los astros de un amor hecho carne sobre los ojos ciegos. Muy bien Bueno Muy bien A mí se me ocurre para ir concluyendo dos frases de la final de la Champions Keylor Navas dijo le estoy muy agradecido al Real Madrid por todo lo que el Real Madrid me ha hecho ganar Hay otros en el diario El País hoy aparece una publicación de un periodista que dice que parece que el Cristiano Ronaldo le ha dado a ganar al Real Madrid cosas Entonces ve que son dos puntos de vista en la institución el club te da a ganar o tú le das a ganar a la institución Claro y los dos jugadores son campeones de la Copa de Europa Son campeones de la Copa de Europa son del mismo equipo pero les anida diferentes tipos de conceptos Claro las consecuencias digamos o los resultados aunque parezcan los mismos no son los mismos El Fútbol al Diván un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Si quieren escribirnos lo pueden hacer a elfutbolaldivan arroba gmail punto com Y nos despedimos hasta la próxima Muy bien Chao Chao Gracias El Fútbol al Diván El Fútbol